Muy buenas tengan todos en esta hermosa tarde, ya que tarde es ahorita Muy bien, les vengo enseñando a cómo hacer la intro de Apocalipsis Se me olvidó la cita de los voceros de Cristo La que dice, ¿verdad? Y maravillosas, y maravillosas son tus obras Muy bien El primer paso que vamos a hacer, ¿verdad? Será hacer, en el quinto espacio, poner el dedo aquí Y lo voy a hacer una vez a su velocidad normal, a ver qué tal les parece El primer, el inicio de la introducción, ¿verdad? Que sería aquí Muy bien, se lo voy a hacer lentamente para que ustedes lo puedan ejecutar Dice aquí Aquí se pasan para la segunda cuerda, ¿verdad? Yo creo que, quiero ver Si me acerco mejor A ver, quiero que me agarren bien ellos Ahí Yo creo que me miran bien Dice bien Realmente, ¿verdad? o si, dice se lo hice así a esa velocidad porque no puedo hacerle tan lento, se me olvidan los golpes ¿verdad? por eso se lo hice así lo que les digo yo, que los puntos que vamos a usar van a ser estos este 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 en la segunda cuerda este este suelta suelta la segunda tercera y ahí va, esos son los puntos que vamos a usar pero es que dice otra vez lento y ahí termina esa parte yo creo que está bastante claro ¿verdad? otra vez lento porque no puedo hacerle despacio como les repito ya ven, ya ven, ya ven, no puedo no puedo ¡̴̶̶̶ ̶̶ ̶̴ ̶̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 밝혔 ̶ 1 j espérenme, como no solo es la intro solo con el requinto verdad, sino que también tenemos que usar la guitarra del compañero aquí les traigo mi guitarra española, a ver si me cuadro, si me agarren el mástil verdad, muy bien, va aquí verdad, en el primer espacio haciendo mi menor verdad aquí van a ser los mismos puntos, solo que no desde la misma vista, lo vamos a dar aquí con la tercera en el cuarto espacio, escuchenlo a ver que tal a ustedes les parece ya me entendieron, que los dos tienen que hacer al mismo tiempo, por eso de una vez sería injusto que le diera solo el del requinto verdad, y cuando en realidad se usa también el de la guitarra me recuerdo cuando nosotros tocábamos que, me tocó que ejecutar la del requinto y la de la guitarra verdad, tenía que haberle enseñado a mi compañero esta, la parte de la guitarra ya fue hace día verdad, porque ya no tocó empezamos suelta con la tercera los puntos que vamos a usar primero para que se guíen mejor verdad, serán estos verdad y ahí queda, y eso fue lentamente ahí está, ahí me salió así tal como lo hice ahí, solo que ustedes van a captar de verdad, los puntos que yo les dije, solo iban a estar punteando con sus dedos me entienden? a un principio les va a costar obvio verdad, porque esto lleva una concentración en la mente verdad otra vez lento muy bien, ahora volvemos otra vez con el requinto no crean que es algo que a mi me da ganancia verdad, estar grabándome aquí y subiendo el video lo hago simplemente porque, no se porque me me motiva verdad, cuando me cae en el teléfono tal y tal persona se ha suscrito a tu canal y me imagino que es por eso verdad, porque les gusta esta música y me imagino que piensan que yo voy a seguir subiendo videos y por eso es que me da pena y hago lo posible por subir más videos como dijimos que en el requinto era la primera intro ahora vamos con la segunda la segunda que la voz da el ejemplo primero como es verdad, su velocidad normal la voz la voz la voz la voz la voz Empezamos en el quinto espacio la tercera cuerda con el dedo índice y la cuarta en el séptimo espacio. Por eso me cuesta explicarles porque aquí se mira como que el dedo este también está puesto en esta cuerda pero no son sólo este y este. Empezando con la cuarta cuerda y no sé yo desde así miro en mi imaginación así lo miro verdad que contando dos espacios de este dedo del anular hasta acá dos espacios 1 y 2 muy bien hasta ahí vamos a sonar la siguiente posición y yo con el pequeño le pego aquí no sé ustedes como usan su mano izquierda dice aquí aquí dice otra vez aquí estos cuatro espacios todos se van a tocar un golpe a cada uno hasta esa parte otra vez esa posición en la que vamos a hacer aquí verdad es como un re verdad solo que el re va aquí y lo vamos a hacer aquí otra vez a su velocidad normal de la parte verdad ahí vamos dejándolo ahí está ahí otra vez la misma posición aquí atrás otra vez empezando porque no los quiero perder verdad que tal vez yo estoy tratando tal vez en mi imaginación yo digo que si le estoy explicando pero quiero que dejar lo más claro posible dice 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 no me equipe perdí otra vez aquí en la parte no entienden muy bien otra vez ahí lo vamos a dejar quiero que les quede claro que estos tres espacios se usan verdad que es del cuarto quinto y sexto empezando con el quinto va bueno no lo puedo decir espacio 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 que solo escuchen el sonido y solo imiten el sonido que ustedes escuchen por ejemplo aquí imiten eso y pegan su decisión para atrás verdad cuando termina de hacer esa parte aquí y y y y y y y y y bueno esta parte es donde necesitan velocidad de ustedes en los dedos en ambas manos no solo en la una van a terminar hasta aquí creo yo si no me equivoco quiero ver así hasta el último espacio donde se esconde el mástil a este espacio no le voy a decir cuántos son porque ni modo que cuando vayan tocando ustedes aquí van a ir contando los espacios no es posible la marca va a ser como yo lo estoy como el himno lo estoy tocando en su nota original que es en el tercer espacio cuando el requinto está afinado universalmente entonces les va a quedar en este espacio van a terminar el último golpe muy bien aquí van a endolsar las cuerdas este es el paso estas dos las van a lanzar en el primer golpe aquí van eso esa parte y se pasan al tercer espacio aquí van me entienden esa parte van a ir solo así quiero ver vamos a ver otra vez yo creo que ya les quedo clara esta parte aquí dijimos y cuando terminamos aquí en un espacio atrás le vamos a dar esto extendemos el dedo dejando dos espacios por medio y pegamos aquí y adelante de este dedo en esta posición aquí vamos a hacer el Dm dice otra vez dice otra vez y contando en el segundo espacio de este dedo o sea uno y dos vamos a hacer esto este yo lo voy a hacer despacio para que ustedes solo capten el sonido verdad y no les estoy explicando yo cuántos espacios van a contar no que solo váyanse al oído verdad y ese aquí hacen en esta posición este aquí y estos dos juntos en el mismo espacio otra vez escucharon esa parte despacio esa es la para finalizar solo que cuando la finalice lo van a hacer ligero así vean así vean así vean así vean vamos a ver vamos a ver y esa sería la intro yo creo que quedó bastante claro si no no les queda muy claro solo perdón es una llamada este Dios les bendiga y se cuidan mucho adiós bueno un video no 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 no